Último bloque de desayunos informales y vamos a cerrar el programa de hoy con un tema muy interesante, con una noticia importante a nivel de avances en lo que se refiere a la carrera espacial y para las personas a las que les gustan todos estos temas, bueno, presten atención. Ya no es una noticia internacional, una noticia interplanetaria. Muy bien. Interplanetaria porque hace mucho tiempo que no había una noticia justamente, como decía Nacho, de la carrera espacial que motivara tanta expectativa o tanta ilusión o tantas ganas de saber más como esta llegada de la sonda Perseverance al planeta rojo a Marte y nada más y nada menos que con la misión de algo que ha alimentado la fantasía de los escritores, de los niños, de todos, respecto a si alguna vez hubo vida en Marte, a tal punto que la palabra que usamos para designar a los extraterrestres es marciano, ¿no? Justamente. Y para hablar de este tema estamos en línea con un especialista, con Gonzalo Tancredi, astrónomo y profesor de la Facultad de Ciencias. Bienvenido, Tancredi. Buenos días a todos ustedes y bueno, gracias por invasarse en estos temas. Gracias a usted. ¿Cuál es la importancia de la llegada de esta sonda de la NASA a Marte? Bueno, yo creo que es un paso más y un paso importante en intentar responder, bueno, estas preguntas que tú planteabas, Leonardo, en particular sobre la posibilidad de que haya habido alguna forma de vida en Marte. De hecho, esta sonda Perseverance, o Perseverancia, como se puede ponerlo en español, se ha considerado como el primer paleontólogo interplanetario, ya que si bien han habido otros intentos anteriores de otras sondas, desde las sondas Viking, en responder, digamos, a esa pregunta de si puede haber vida o pudo haber vida, este es el conjunto de experimentos más desarrollado para poder responder a este tema. Y justo además en un lugar donde se descendió, donde podemos decir amartizó, que tiene sus características particulares. Se trata del cráter Yesero, que es un cráter relativamente reciente en tiempos geológicos, pero que tenemos claros indicios de que ha habido agua líquida en un gran, digamos, lago de agua líquida en este cráter, ya que se pueden ver, digamos, como lechos de ríos secos que llegan al cráter, como deltas en las laderas del cráter. Y entonces, bueno, todos sabemos que el agua es fundamental para el desarrollo de la vida, por lo cual, si ha habido vida en Marte, es muy posible que la vida haya existido en este lago. La pregunta, Tancredi, la pregunta hay que hacérsela en pasado totalmente, es decir, ¿hubo vida en Marte o hay un margen, aunque sea mínimo, para hacerla en presente? ¿Hay vida en Marte? Bueno, yo creo que, por lo menos a nivel superficial, es muy difícil pensar que haya alguna forma de vida. Hoy en día tenemos imágenes muy detalladas de la totalidad, casi diríamos la totalidad de la superficie de Marte, y no vemos ningún tipo de indicio de cambios que pueden estar asociados a la vida. ¿Y eso por las condiciones atmosféricas en el planeta? ¿Cómo? ¿Eso por las condiciones atmosféricas de Marte que cambiaron hace millones de años y por eso provocaron que se haya un planeta azul como la Tierra? Marte ha ido perdiendo atmósfera a lo largo de los últimos miles de millones de años. La atmósfera de Marte, comparada con la Tierra, es mucho más tenue, y también eso ha hecho que la radiación que llega a la superficie de Marte es muy intensa, la radiación solar energética. Pero hay formas de vida que son incapaces de generar cambios en un ambiente, digamos. Claro, eso es lo que no hemos visto. Podría llegar a haber alguna forma de vida subsuperficial, también podríamos pensar en vida en cuevas, etc., como también se piensa que va a ser los primeros intentos de llegar y colonizar Marte, dado justamente estas condiciones que yo decía de alta radiación en la superficie. Pero yo creo que el hecho de que existan fósiles marcianos es algo que todavía está abierto. Para buscar formas de vida presentes en el sistema solar me parece que tendríamos que apuntar hacia otros lugares de nuestro sistema planetario. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los océanos subsuperficiales de los satélites de los planetas gigantes, en particular de los satélites galileanos, Europa, Ganímedes, o también puede ser Titán, un satélite de Saturno, Encelados, otro satélite de Saturno. Ahí tenemos otras condiciones. En Titán, en particular, existen mares de hidrocarburos en la superficie que podrían, y tiene una atmósfera bastante densa, Titán, como para pensar que ahí también puede haber algún tipo de forma de vida. Tancredi, ¿y qué tan lejos estamos de la posibilidad de que el hombre efectivamente llegue a Marte? Si existe esa posibilidad, ¿no? No, ahí sin duda es un paso tecnológico bastante grande. Primero por el tiempo que demora en llegar hasta el planeta. Tengamos en cuenta que esta sonda fue enviada en el mes de julio del año pasado, demoró unos siete meses en llegar. Creo que también hay un hecho, ya que hablo del viaje, hay un hecho bastante interesante a remarcar que no es la única sonda que llegó en este mes de febrero. No, también de Emiratos Árabes y también de China. Claro, sino también tenemos una sonda de los Emiratos Árabes Unidos. La primera. En este caso fue un orbitador y una sonda china que cuenta con un orbitador y un rover que descenderá en Marte en mayo. O sea que tenemos una flotilla de naves humanas que han llegado en estos días y que están investigando este planeta. Pero para responder, digamos, lo que tú preguntabas, bueno, decíamos, el viaje es bastante largo, las condiciones en la superficie de Marte son bastante adversas, bastante difíciles, y está todo el tema del viaje de retorno. Obviamente lo que queremos es que la gente no perezca allá. Entonces, eso también es un desafío. Por ejemplo, en este caso, esta es una sonda en la cual se van a tomar muestras de la superficie marciana y se van a retornar, pero recién van a llegar a la Tierra en el año 2031. O sea que vean un poco lo que son las escalas de los viajes interplanetales. No obstante, yo creo que para quizás fines de la década de los 30, principios de los 40, ya podemos pensar en algún tipo de viaje tripulado a Marte. No en condiciones de establecerse, pero sí un viaje tripulado y que retorne en algún tiempo. Esa última respuesta me dejó la pregunta de cuál es la utilidad, entonces, de pensar en un viaje tripulado si un robot no puede terminar haciendo el mismo trabajo con menor riesgo. Pero la otra pregunta que tenía era si hasta las muestras van a venir en 2030, si vamos a tener información relevante de esta misión antes vinculada a esto específico. Si hay hubo o pueden detectarse pruebas de que haya habido vida anteriormente en Marte. Sí, sí, sin duda van a ver porque la sonda cuenta con una cantidad de experimentos a realizar in situ, toma de muestras, análisis de laboratorio, un análisis primario, digamos, fotografías de muy alta definición. Cuenta además con otro instrumento muy interesante que es un drone o un mini helicóptero que se llama ingenuity, ingenuidad, que va a ser la primera vez que podamos volar en la atmósfera de otro planeta. Entonces, esto nos va a permitir recorrer una zona bastante más amplia que la que podamos hacer al rover. Pero este rover va a poder hacer toma de muestras en superficie y también a algunos centímetros debajo de la superficie, porque puede perforar, y estas muestras, parte de ellas van a ser analizadas ahí en el propio rover. Así que esperamos varios años de gran productividad de esta misión. Muy bien. Gonzalo Tancredi, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir muy atentamente el desarrollo de esta misión. Bueno, a las órdenes. Chao, gracias. Estaba para hablar toda la mañana, está súper interesante.